La ciencia de la termodinámica La ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas, llamados los cuatro principios de la termodinámica. La ciencia de la termodinámica El tercero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos cuatro principios se han deducido no sólo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. Pero si queremos llegar a alguna parte, será mejor que empecemos. La naturaleza no siempre la vamos descubriendo en el orden en el que aparece en los libros. Hasta ahorita pareciera que sí. Comenzamos con el movimiento, el estudio del movimiento, con el estudio del movimiento, a partir de las aparentes primeras observaciones de Galileo. De hecho, lo primero que empezó a estudiar fue el péndulo. Y después volteó para arriba, después estudió los objetos que era víctima. Pasamos por las leyes de la mecánica de Newton. La primera, que es la ley de la inercia. La segunda, que es la ley de la fuerza. La tercera, que es la ley de la acción y la reacción. Y mencioné la cuarta, que fue la ley de gravitación universal. Sin embargo, todo comenzó porque Galileo Newton se preguntaba por qué las cosas. Algunas caían y otras no. Una manzana cae, la luna parece que no cae. Sin embargo, vimos que efectivamente cae. Cae constantemente alrededor de la Tierra. De acuerdo a las conclusiones de Newton. Entonces, ya Newton empieza con una observación, o una pregunta, que la plantea en su cuarta ley. Si la primera pregunta la planteó para la última respuesta, para la cuarta ley. Entonces, la termodinámica no se queda atrás. En esa forma en la que las leyes, las leyes por las que describimos el comportamiento de la actualeza, las vamos descubriendo. Como dijo el profesor, no es profesor Álvaro, no, es el profesor de Carte. En la termodinámica, el primer principio, o primera ley que se descubrió fue la segunda. La primera ley que se descubrió fue la segunda. Una con la que ustedes ya se enfrentaron la semana pasada. Cuando observaron que al dejar caer un colorante en agua, este se dispersa. Se esparce, se encontraba una gotita inicialmente, una gotita casi esférica, en una forma esférica, una forma redonda, una forma bien organizada, una esfera bien organizada, bien definida. Y al ponerla en otro medio, ¿qué pasó? Se desorganizó, se dispersó. La segunda ley nos habla de la desorganización, de la tendencia a la desorganización. No se justifiquen con sus papás o con su mamá. Respecto al orden de su habitación, mamá, debo obedecer la ley. Debo obedecer la segunda ley termodinámica. La segunda ley que se descubrió fue la primera. La primera ley. La primera ley fue la segunda en descubrirse. La tercera. La tercera, la tercera, ¿cómo se descubrió fue él? Como se descubrió después de la primera y de la segunda, pero se encontró que es la fundamental, pues ya no cabría ponerla con el número uno, tampoco recorrerla, y entonces simplemente, bueno, si es el origen, si es la fundamental, desde la que todo parte es el origen, pues el origen de un sistema cartesiano, así que lo ponemos como el 0,0. Bueno, le pusieron ley 0. Ley 0 de la termodinámica. Bien. Pues sí, efectivamente. Y la última fue la tercera. Ahora. La ley 0 de la termodinámica, de hecho, fue otra por la que ustedes ya se enfrentaron. La semana pasada. Cuando pusieron refresco frío, refresco a temperatura ambiente, y refresco, y agua caliente. En contacto. Bien. En la que tenían, entonces, un vaso con refresco a temperatura, estaba a 3 grados centígrados. 3 grados centígrados, 3 grados centígrados. 3 grados centígrados. 3 grados centígrados. Tenían otro vaso, que tenía refresco a temperatura ambiente. Estábamos a 22 grados centígrados. 21, 22. Algunos midieron 21, unos midieron 22. Digamos, 22.5 más menos punto 1. Y todo esto estaba en contacto con un tercer líquido, que era agua. Les indiqué, al doble aritmético, el valor de temperatura ambiental. A 44 grados centígrados. Por experiencias cotidianas, entendemos cómo la temperatura ambiente, por ejemplo, la que tenemos en este momento, traje aquí un par de termómetros. Este termómetro indica 23 grados Celsius. De ahí no llega a 24. Entonces me quedo con la marca inferior, 23 grados centígrados, más Celsius, más menos 1. Traigo otro para tener un promedio. Y este marca 24. Digamos que 23 más 24. 23 grados más 24 grados me da 47 grados. 47 entre 2, me da 23.5 grados Celsius, más menos 0.1. O el error de medición en el instrumento. Podría también calcular la desviación estándar, aunque con dos datos, aunque estoy obteniendo el valor medio, la media, la t, media, es esta. La media, la media, no solamente está aquí, sino que también es el valor promedio o la sumatoria de los valores divididos entre el número de valores. Es la, casi como se define en estadística la media. Es un parámetro estadístico que me da información de la realidad. Pero no es el único que debería usarlo. Debería usar, tal vez, por ejemplo, la desviación estándar. Que es una medida de qué tan variantes están estos datos. De hecho, estos datos son iguales, ¿no? Son distintos. Hay una variación. Si yo hubiera traído 100 termómetros, me estarían correteando los laboratorios. Pero además de eso, tendría yo más números de valores de temperatura con los cuales puedes obtener un valor promedio o media con una, tal vez, menor dispersión. O podría yo determinar con mayor decisión la dispersión de valores. Y tener entonces un valor de dirección estándar, además del error correspondiente. Eso me da más información de qué tan cerca estoy del valor real. Finalmente. Es así como lo hago. Y sean 23, 24 o 22 grados Celsius. Eso, de acuerdo a mi entendimiento de la vida cotidiana, ¿qué es? ¿O cómo es? ¿De qué estoy hablando? Temperatura. Té de temperatura. ¿Qué es quien sabe? No me han dicho. ¿Qué es la temperatura? Pero, yo lo que sé es que cuando tengo tres cosas a diferentes temperaturas, quizá pase algo. Y esto fue a inicio. ¿Qué pasó al final? Teníamos el recipiente, los dos vasos. ¿Y cuál fue la temperatura? Vamos a decir, en el vaso número uno, en el vaso número dos, y en el recipiente final número tres. La temperatura en uno, ¿cuánto fue al final del experimento que hicieron la semana pasada? Por ahí tienen los valores. ¿Cuál es? ¿Trenta y qué? ¿Trenta y seis? ¿Trenta y seis grados Celsius? En el vaso número dos, ¿qué era el que estaba temperatura ambiente? ¿Trenta y seis grados Celsius? ¿Y en el agua que estaba caliente al principio? ¿Trenta y seis grados Celsius? ¿Qué sucedió? Pues que empezaron con temperaturas diferentes, ¿quién sabe qué sea eso de temperatura? Pero eran diferentes los números. Son números que me dan algunos instrumentos. Y después de un tiempo, ¿cómo haces cuánto tardaron? ¿Alguien tomó el tiempo? ¿No midieron el tiempo? ¿Nada más midieron la temperatura? Recuerden siempre que puedan medir el tiempo. Siempre que puedan medir el tiempo de lo que estén observando. Pero no importa cuál fue el intervalo de tiempo en el tiempo uno, o tiempo de inicio, el tiempo de inicio, teníamos tres grados Celsius, veintidós grados. Tres grados Celsius en contacto con un recipiente a cuarenta y cuatro grados Celsius. Estos estaban en contacto, ¿no? El frío, vamos a decir, el de tres grados Celsius, estaba en contacto, estaba adentro del agua, a cuarenta y cuatro grados Celsius. ¿El vaso de tres, tenía refresco a tres grados Celsius, estaba en contacto con el vaso a veintidós grados Celsius? No. No. El de dos grados Celsius estaba en contacto con el de cuarenta y cuatro grados Celsius. Eso sí. Porque estaba metido en el recipiente. Finalmente, ¿qué sucedió? En el vaso número uno, la temperatura aumentó a treinta y seis grados Celsius. La temperatura en uno, inicial, fue de tres grados Celsius. La temperatura final, uno, fue de treinta y seis grados Celsius. La temperatura en dos, inicial, fue de veintidós grados Celsius. La temperatura en dos, final, fue de treinta y seis grados Celsius. La temperatura en tres, inicial, fue de cuarenta y cuatro grados Celsius. La temperatura en tres, final, fue de treinta y seis grados Celsius. En otras palabras, la temperatura inicial fue menor que la temperatura 1 final. La temperatura inicial fue menor que la temperatura 2 final, mientras que la temperatura 3 inicial fue mayor que la temperatura 3 final. En otras palabras, respecto a la final, se movieron, vamos a decir, en 3 la final fue menor. Es decir, la temperatura inicial fue mayor. En la 2 aumentó y en la 1 aumentó. Es decir, la 2 y la 1 no estaban en contacto. El recipiente 2 y el 1 no estaban en contacto. El recipiente 2 estaba en contacto con el recipiente 3. En el 3 disminuyó y en el 2 aumentó. Pero, si esa cosa llamada temperatura fueran canicas, y tuviera yo entonces, cuando el recipiente 3 y 22 canicas en el 22, ¿qué habrá sucedido? Pues que las canicas se movieron de 3 hacia 2. Y también se movieron de 3 hacia 1. Pero, como en este, el 1 y el 2 también cambió, y los valores finales iguales, pareciera que también pudieron haberse movido las canicas de 2 hacia 1. Es decir, todo se movió de donde había más a donde había menos. Finalmente, aquí aumentó, aquí aumentó, aquí disminuyó. De donde hay más a donde hay menos. Esa cosa llamada temperatura tiene dirección y sentido. Va de donde hay más a donde es mayor, a donde es menor. De donde es... De 44 a 36. Y lo que sobró de aquí se mueve a los otros 2. Bien. El 3 está... Tiene el mismo valor que el 2. Y el 2, el 3, y el 3 también tiene el mismo valor que el 1. Y casualmente, no es casual. Resulta que el 1 y el 2 tienen los mismos valores. Diríamos que si fueran canicas que se movieron entre dos platos de una balanza, y ahora ambos tienen la misma cantidad de canicas, estarían en... Equilibrio. Equilibrio. Entonces, 3 está en equilibrio con 2. Y 3 está en equilibrio con 1. ¿Y qué sucede entre 1 y 2 que no estaban en contacto entre sí? Aunque no estaban en contacto entre sí, también están en equilibrio entre ellos. Gracias. 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 Gracias.